En la Cuarta Transformación, estamos comprometidos con asegurar el bienestar en todos los rincones de México. Los sexenios anteriores nos dejaron un sistema de salud raquítico. Pero hoy trabajamos para que todas y todos tengan acceso oportuno y equitativo a los servicios de salud, para que nunca más haya hospitales abandonados ni falta de médicos y médicas. Además, con el aumento histórico que aprobamos para el presupuesto 2021, garantizamos que la vacuna contra el COVID-19 llegue a todas las familias mexicanas. Hoy nos mueve una idea distinta al ejercer el dinero público. Hoy nos mueve lo más importante, proteger la salud y el bienestar de los mexicanos.